Yo siempre he dicho la verdad y desconocía totalmente la historia. El cansancio del cuerpo lo nota, me encuentro mal. Hay momentos en que estos temas no los puede asimilar uno. Que se arrepienta, que colabore con la justicia, que pague lo que ha hecho. Yo ahora mismo la apoyo porque yo a ella la quiero.